Las buenas nuevas con las que llegó el ministro Vargas Lleras al Atlántico comenzaron en Barranquilla, ciudad que por su buen desempeño en la presentación de lotes aptos y de proyectos con altos estándares de calidad, fue premiada por el gobierno nacional. Alcaldesa, le traigo hoy la grata noticia, que en este momento vamos a ampliar el cupo para Barranquilla en mil casas más. La misma noticia les entregó a los habitantes de Soledad. El propósito de esta visita es notificarles a ustedes que Soledad en el repechaje va a tener 519 casas adicionales. Después puso la primera piedra con la que arrancó la construcción de 110 viviendas en el municipio de Sabana Grande, obra que permitió dejar al Atlántico con sus 9.137 casas gratis en plena construcción. La agenda de la semana también llevó al ministro Vargas Lleras a los municipios de Barbosa, Huebsa, Gámbita y Bucaramanga, Santander, en donde puso en marcha la construcción de 210, 75, 80 y 810 viviendas gratuitas respectivamente. Visitando los municipios en donde nos faltaba firmar los contratos. Fueron varias las visitas del ministro Vargas Lleras a Santander para poner en ejecución las 4.046 viviendas gratis asignadas al departamento. A mitad de semana también volvió a Boyacá. Esta vez Copér, Arcabuco, Soatá y Sativa Norte fueron sus destinos. Allí puso en marcha los últimos proyectos de vivienda que le permiten a la Tierra de la Libertad tener sus 2.012 viviendas gratis en marcha. Y vendremos y haremos el sorteo. Y las familias que no logren beneficiarse las priorizamos para una fase 2 y las que sí pues se les entregará su vivienda. Mucho ojo, aunque no se cuele nadie. Yo vengo advirtiendo y no hay para qué repetirlo, la ley de vivienda tipificó como delito el presentar información falsa para hacerse a una casa. Con estos recorridos se cerró el ciclo de primeras piedras en Atlántico, Santander y Boyacá, como en el resto de departamentos del país, en donde ya están en construcción los sueños de 100.000 familias que dejarán su condición de pobreza extrema.